Y por ahora el marcador 3 a 1 Llegó al final del partido Colombia Colombia es campeona del mundo No escucharon bien el conjunto colombiano en la cima del planeta fútbol Se abrazan los jugadores de esta selección Que mucho sufrió en el camino hasta este título Soñado título mundial para Colombia, señoras y señores Suben uno tras otro al podio Siguen los abrazos Por ahora lo siguen viviendo como el equipo de fútbol que son Pero una vez y levanten esa copa que tienen ahí enfrente Van a ser nada más que parte de una enorme familia Que desata desde hoy hasta quien sabe cuando Una fiesta interminable Ahí están campeones del mundo en Rusia 2018 Papelitos, fuegos de artificio, alegría interminable para un equipo que ha sido el mejor de todos en este torneo Que a partir de hoy tiene una estrellita con sentido en su camiseta Y ahí van los jugadores a levantar la copa frente a los suyos Han llegado muchos a este estadio En las calles aledañas estaban rodeadas también de aquellos aficionados que no pudieron ingresar al estadio Pues representantes de millones que en casa les están esperando para recibirlos como héroes Ahí les levantan la copa Y acá lo tenemos el momento de la foto del equipo campeón El esfuerzo, la alegría El trabajo que les ha tomado llegar hasta acá A reunirse con los suyos A abrazarse con su público Esta es la punta de los campeones Hermosa asistencia y peligro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!